Yo vivo mi vida feliz y contento De nada me quejo Yo las sé llevar, soy pa' las que sea Yo soy sin agüero, pero a todo el mundo Yo sé respetar Me gusta el dinero, el trago y mujeres Gozarme la vida, poder parrandear Para esto trabajo, para darme gusto Ay, porque esta vida se hizo pa' gozar Tengo cantidades de amigos sinceros Que sé que me aprecian y los sé apreciar Soy pa' las que sea, yo soy sin agüero Y sírvanme trago que hoy quiero brindar Jean Carlos Mesa, con el alma Desde que era niño Me gustó el trabajo Yo nunca me raco Siempre he sido así Todo lo que tengo ha sido con mi esfuerzo Nunca hago promesas Si no he de cumplir Amo a mi familia Pa' mí es mi fortuna Por ellos trabajo Con gusto y valor Gracias a mi padre También a mi madre Por darme la crianza Pa' ser lo que soy Tengo cantidades de amigos sinceros Que sé que me aprecian y los sé apreciar Soy pa' las que sea, yo soy sin agüero Y sírvanme trago que hoy quiero brindar Tengo cantidades de amigos sinceros Que sé que me aprecian y los sé apreciar Soy pa' las que sea, yo soy sin agüero Y sírvanme trago que hoy quiero brindar Y sírvanme trago que hoy quiero brindar Y sírvanme trago que hoy quiero brindar Tengo knowing que no te amo Y sírvanme trago que hoy quiero brindar Y sírvanme trago que hoy quiero brindar